Bienvenidos nuevamente a Podcast Aleatorios, donde exploramos los rincones más oscuros y misteriosos del mundo. En el episodio de hoy nos adentraremos en cuatro enigmáticas historias paranormales que han desconcertado investigadores y escépticos por igual. Desde los escalofriantes confines del experimento del sueño ruso, donde la privación del sueño llevó a horrores inimaginables, hasta el aterrador poltergeist Aktau en Kazajistán, que transformó la vida de una familia en un verdadero infierno. Luego viajaremos a la cueva de South Omar en Etiopía, un lugar de misterios y espiritualidad, y finalmente exploraremos el inquietante caso de la familia Ammons en los Estados Unidos, cuyo hogar se convirtió en un escenario de fenómenos paranormales inexplicables. Prepárese para un viaje lleno de suspenso y misterio que desafiará las fronteras de lo conocido. Bien, en primer lugar vamos a hablar del experimento ruso del sueño. Esta es una historia ampliamente conocida en la cultura de internet, aunque es considerada una creepypasta o una ficción. Sin embargo, ha capturado la imaginación de muchos por su tono aterrador. La leyenda dice que durante la década de 1940, científicos rusos realizaron un experimento con prisioneros políticos, manteniendo los despiertos durante días con un gas experimental. Los resultados fueron horribles. Los sujetos de prueba comenzaron a perder la cordura, mutilarse a sí mismos y finalmente mostraron comportamientos inhumanos. Aunque la historia es ficticia, sigue siendo una de las historias paranormales más inquietantes atribuidas a Rusia. En la década de 1940, en un momento de gran tensión y experimentación científica en la Unión Soviética, se llevó a cabo uno de los experimentos más inquietantes y controvertidos de la historia de la ciencia, el experimento ruso del sueño. Este experimento se realizó con cinco prisioneros políticos y de guerra, quienes fueron mantenidos despiertos durante 15 días con el uso de un gas estimulante. El entorno del experimento era un cuarto sellado diseñado para controlar el consumo de oxígeno y evitar que los sujetos murieran debido a la alta concentración del gas. Durante los primeros cinco días, los prisioneros se comportaron relativamente bien y siguieron hablando sobre sus vidas y traumas pasados. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, comenzaron a mostrar signos de paranoia severa. Las conversaciones se volvieron erráticas y la comunicación entre ellos se volvió mínima. Los prisioneros empezaron a murmurar y manifestar comportamientos obsesivos, buscando ganar la confianza de sus captores al presionarse entre sí. El noveno día marcó un cambio drástico. El primer prisionero comenzó a gritar desesperadamente durante tres horas, hasta que se cree que sus cuerdas vocales se destrozaron. Los otros prisioneros, en lugar de intervenir, comenzaron a cubrir las ventanas del cuarto con libros y excrementos, mientras que el grito del primer prisionero cesó de manera abrupta. A partir de entonces, los micrófonos dejaron de captar sonido. El consumo de oxígeno indicaba que aún había actividad en el cuarto. Los investigadores temiendo que los sujetos estuvieran muertos o en estado vegetal decidieron intervenir. A través de un intercomunicador anunciaron que abrirían el cuarto y prometieron la libertad a quienes obedecieran. La respuesta fue sorprendente. Los prisioneros dijeron que no querían ser liberados. Finalmente, en el décimo quinto día, los científicos abrieron el cuarto y se encontraron con una escena aterradora. Los prisioneros vivos habían mutilado sus cuerpos y se estaban alimentando de su propia carne. El cuarto estaba lleno de restos humanos y agua estancada, con los cadáveres de los prisioneros muertos en un estado de descomposición parcial. Los sobrevivientes mostraban heridas graves y signos de canibalismo. Los prisioneros restantes demostraron una resistencia feroz durante su extracción. Un soldado hurió y varios resultaron gravemente heridos durante el intento de sacar a los sobrevivientes. Los sujetos heridos, al ser sometidos a cirugía, mostraron una resistencia inhumana al anestésico y se comportaron de maneras extremadamente violentas. Uno de los prisioneros, al recibir la cirugía sin anestesia, escribió en su papel, sigue cortando. Los otros dos sobrevivientes también exigieron el gas estimulante y mostraron un comportamiento ráctico durante el procedimiento. Los investigadores decidieron devolver a los prisioneros al cuarto sellado y, en un giro escalofriante, uno de ellos murió mientras su cerebro mostraba signos de muerte cerebral antes de que se detuviera su corazón. Los científicos y soldados que presenciaron el experimento se enfrentaron a una realidad aterradora y desconcertante. El último prisionero, al ver que lo encerraban de nuevo, muestra un comportamiento desesperado y se dirigió a los investigadores con una última revelación escalofriante. Somos ustedes. Según el prisionero, ellos eran la manifestación de la locura y el temor reprimido en el interior de cada ser humano. El experimento ruso del sueño, aunque envuelto en misterio y controversia, sigue siendo una de las historias más perturbadoras sobre la interacción entre la ciencia y la paranoia y lo paranormal. Esta narrativa continúa capturando la imaginación de aquellos que exploran los límites de la mente humana y los errores desconocidos que acechan en lo más profundo de nuestro ser. El siguiente caso del que les vengo a hablar ocurrió en los Estados Unidos, el incidente de la casa de la familia Amos. El caso de la familia Amos, también conocido como la Amos Family Houting, es uno de los casos paranormales más documentados y controvertidos en los Estados Unidos. Ocurrió en Gary, Indiana, y ha atraído la atención de investigadores, medios de comunicación y expertos en lo paranormal. Su historia es que en 2011, la Toya Amos y sus tres hijos se mudaron a una casa en Gary, Indiana. Pronto la familia comenzó a experimentar una serie de eventos paranormales e inquietantes. La situación llegó a tal punto que la policía, trabajadores sociales y personal médico intervinieron en el caso. Los incidentes paranormales, tenemos las manifestaciones inusuales. La familia Amos comenzó a reportar ruidos extraños como pasos y golpes provenientes de lugares no identificables en la casa. También mencionaron la presencia de olores desagradables como descomposición que aparecían sin razón aparente. Otro de los fenómenos que esta familia indicaba eran los fenómenos sobrenaturales. Los niños de la familia Amos supuestamente fueron testigos de fenómenos como la levitación y comportamientos extraños. Uno de los incidentes más notorios reportados fue cuando uno de los hijos de la Toya se levantó del suelo y flotó en el aire durante una de las crisis. Otro de los incidentes fue la intervención de las autoridades. Los informes de las experiencias de la familia llevaron a la intervención de la policía. Los oficiales documentaron sus observaciones e informes, destacando la sensación de una atmósfera opresiva y malestares que experimentaron al estar en la casa. Otro incidente es la investigación de la iglesia. El caso también atrajo la atención de la iglesia local. El reverendo Michael Magina, un sacerdote católico, realizó una serie de oraciones y bendiciones en la casa. El reverendo y otros miembros del clero también confirmaron haber experimentado fenómenos inusuales durante sus visitas y la documentación del caso. El caso fue documentado en varios informes, libros y medios de comunicación. La policía, los trabajadores sociales y los expertos en lo paranormal involucrados proporcionaron testimonios sobre las experiencias y la evidencia recopilada. Obviamente, pues este caso dejó un impacto en la comunidad. El caso Amos ha sido objeto de libros y documentales y ha sido discutido ampliamente en programas de televisión sobre lo paranormal. La controversia y el escepticismo en torno a la veracidad del caso han generado debates sobre la autenticidad de las experiencias de la familia. Como detalles adicionales sobre el caso de la familia Amos, tenemos la oficina del médico forense. En algunos informes se menciona que incluso el médico forense involucrado en el caso reportó haber experimentado sensaciones inusuales en la casa, aunque esto no se documentó exhaustivamente. Los investigadores paranormales, además del personal religioso y las autoridades locales, varios investigadores paranormales también visitaron la casa. Algunos de ellos afirmaron haber capturado evidencia de actividad paranormal, como grabaciones de audio y fotografías que supuestamente mostraban presencias. Otros detalles que podemos relacionar fue las reacciones de la comunidad, vecinos y amigos de la familia Amos. También confirmaron haber escuchado ruidos extraños provenientes de la casa. Algunos incluso dijeron haber visto luces intermitentes en la propiedad sin una explicación lógica. En cuanto a la familia, cambió de residencia. Debido a los eventos paranormales, la familia Amos se vio obligada a mudarse a una nueva residencia. La situación afectó profundamente su vida diaria emocional, causando estrés y problemas psicológicos significativos. La documentación en medios, libros y documentales. El caso ha sido cubierto en libros como The World Most Haunted House, The True History of Amos, House Hunting por Jason Hoffwood. Así como en programas de televisión y documentales, estas fuentes promocionan perspectivas adicionales y testimonios de expertos. En las evaluaciones psicológicas, algunos investigadores han sugerido que el estrés extremo y las dificultades personales de la familia Amos podrían haber contribuido a la percepción de actividad paranormal. Sin embargo, esto no ha sido confirmado ni refutado concluyentemente. Los testimonios del personal médico que trató a los niños reportó comportamientos inusuales y en algunos casos mostraron una disposición a creer en lo paranormal debido a la naturaleza extrema de los incidentes descritos. En conclusión, el incidente de la casa de la familia Amos sigue siendo uno de los casos más impactantes en las historias recientes de los fenómenos paranormales en los Estados Unidos. Aunque la evidencia y los testimonios están sujetos a interpretación y escepticismo, el caso ha capturado la imaginación del público y ha contribuido al diálogo sobre el fenómeno paranormal en la cultura popular. Este caso es bastante conocido y tiene bastante documentación, lo que podría hacerlo adecuado para futuras investigaciones y detalles adicionales para referencias paranormales. Bien, ahora vayamos hacia Kazajistán y hablemos del Porter Gates de Aktau. Este Porter Gates es muy poco documentado, demasiado poco, por lo que la información que tengo al respecto considera un cuento de hadas, considera una mentira porque realmente fue muy difícil evidenciarla, fue muy difícil confirmarla. En la ciudad de Aktau, Kazajistán, hubo informes en la década de 1990 sobre un caso de Porter Gates en un apartamento. Los residentes de la vivienda reportaron que objetos se movían por sí solos, ruidos fuertes sin explicación y extrañas luces aparecían en la casa. Los fenómenos se volvieron tan intensos que la familia tuvo que abandonar la vivienda. A pesar de las investigaciones, nunca se encontró una explicación para los extraños sucesos y el apartamento quedó conocido como un lugar embrujado. Como detalles del caso, tenemos que en inicio los fenómenos comenzaron a reportarse eventos extraños como objetos que se movían por sí mismos ruidos inexplicables y fenómenos de Porter Gates, sea una actividad paranormal que parece estar asociada a la presencia de una entidad invisible. La familia buscó ayuda de investigadores paranormales locales y expertos en lo sobrenatural, quienes documentaron los eventos y trataron de entender la naturaleza de la actividad. Se informaron sobre objetos flotantes y movimientos bruscos en muebles. En algunos casos se observaron luces y sombras inexplicables en la casa. En cuanto a la comunidad, los relatos sobre el Porter Gates de Aktau atrajeron la atención de los medios locales y nacionales y el caso fue discutido en programas de televisión y reportajes sobre fenómenos paranormales de Kazajistán. De ahí la dificultad para poder corroborar estos hechos. Algunas teorías sugieren que el fenómeno podría haber sido causado por tensiones emocionales en la familia, mientras que otros creen que podría estar relacionado con la historia o el entorno de la casa. El impacto en la familia, pues, se vio gravemente perturbada por los eventos. En algunos informes se menciona que la experiencia llevó a la familia a mudarse a buscar ayuda religiosa. El caso, como les digo, no está ampliamente documentado, como otros fenómenos paranormales más conocidos, pero se puede tal vez tratar de constatar en medios locales de Kazajistán, la televisión kazaja, medios especializados, investigadores paranormales que tal vez tengan pocos datos en algún blog o redes sociales y foros. Dado que la cobertura mediática del Porter Gates de Aktau es limitada y en su mayoría local, puede ser un desafío encontrar información detallada en fuentes internacionales. Sin embargo, los reportes locales y los testimonios de testigos son fundamentales para atender el caso en su totalidad. A pesar de las investigaciones y el interés público en el caso del Porter Gates de Aktau, sigue siendo en gran medida un misterio, sin evidencia concluyente que explique los fenómenos reportados. Bien, y el último caso nos lleva hasta Etiopía, la cueva de Sof Omar. La cueva de Sof Omar es una de las cavernas más largas de África y está rodeada de leyendas paranormales. Se dice que la cueva está habitada por espíritus antiguos y que aquellos que se aventuran demasiado adentro pueden desaparecer sin dejar rastro. Hay relatos de luces extrañas y voces que se escuchan en la oscuridad de la cueva, así como de personas que han entrado y han salido con historias aterradoras de encuentros con lo desconocido. La cueva de Sof Omar está ubicada en Etiopía, es famosa por sus impresionantes formaciones de cuevas y su importancia religiosa e histórica. Aunque es conocida principalmente como un destino turístico y un sitio religioso, hay algunas historias y leyendas que giran en torno a fenómenos paranormales asociados con la cueva. Sin embargo, es importante señalar que la información sobre eventos paranormales específicos de la cueva de Sof Omar no están ampliamente documentados ni verificados, así que vamos a hablar igual que el anterior caso, como si fuese un cuento de hadas, verdad, una historia inventada en los foros de Reddit, por ejemplo. De los fenómenos paranormales en las cuevas de Sof Omar podemos hablar que en la cultura local se habla de espíritus y presencias que habitan en la cueva. Las leyendas dicen que la cueva es un lugar sagrado y que tiene una conexión espiritual profunda, lo que podría explicar algunos de los fenómenos reportados. Algunos visitantes han reportado sentir una presencia extraña o experimentar sensaciones inexplicables mientras exploran las profundidades de la cueva. Esto incluye sensaciones de ser observado o escuchar ruidos inexplicables en un entorno normalmente silencioso. Guidas turísticos y residentes cercanos han mencionado historias de eventos extraños como luces inexplicables o figuras fantasmales vistas por personas que han pasado la noche cerca de la cueva. Estas historias suelen ser anecdóticas y carecen de evidencia concreta. La cueva tiene una historia de uso para rituales y prácticas religiosas. En la cultura local, algunos creen que los lugares sagrados pueden estar vinculados con lo paranormal debido a sus conexiones con el mundo espiritual. Estamos hablando de religiones y espiritualidades africanas, ¿verdad? No creo que estamos hablando de cristianismo, no creo que estamos hablando de islam, etc. En internet hay foros y discusiones donde algunos viajeros y entusiastas de lo paranormal han compartido sus experiencias en la cueva de Sofomar, aunque estas experiencias no están respaldadas por investigaciones científicas, claramente, como lo que decía anteriormente, que a veces son conversaciones aleatorias en Reddit. A pesar de los relatos y leyendas, no hay evidencia concreta o estudios académicos que respalden fenómenos paranormales específicos en la cueva de Sofomar. La mayoría de los relatos son de carácter anecdótico y cultural, reflejando las creencias y experiencias personales de quienes visitan el sitio. Así que, si tiene interés en pasar una noche cerca de la cueva de Sofomar o dentro, en solitario, pues vaya. Y así concluimos nuestro recorrido por estas impactantes historias paranormales, desde el aterrador experimento del sueño ruso, pasando por el inquietante poltergeist Aktau, hasta los misteriosos eventos de la cueva de Sofomar y el perturbador caso de la familia Ammons. Hemos explorado algunos de los relatos más escalofriantes y enigmáticos del mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son estos fenómenos evidencia lo sobrenatural o hay explicaciones más terrenales detrás de ellos? Los invito a compartir sus pensamientos y teorías. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestros próximos episodios, donde continuaremos desarrollando este y otros temas de interés. Y como les digo siempre, nos escuchamos en el próximo podcast.